Toluca, México. Será cuestión de horas para que comiencen a llegar a Toluca las pipas provenientes de Tula. Mismas que permitirán que la ciudadanía cuente con gasolina en los tanques de sus coches y negocios, así lo dio a conocer el alcalde, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien hizo un llamado a otros ayuntamientos cercanos para que hagan lo propio. Pero durante una conferencia de prensa, Sánchez Gómez aseveró que será en el transcurso de la noche de este viernes cuando llegue el combustible y el lunes podrían comenzar con la distribución. Para ello, aclaró, han venido realizando un esfuerzo muy intenso a lo largo de estos días el cual ha consistido en negociar y contratar el suministro necesario. Recordó que originalmente, se requería de 78 pipas de 20.000, sin embargo ahora serán 50 con capacidad de 60.000 litros, situación. Que les permitirá realizar el operativo de una manera más rápida y con el doble de combustible que tenían contemplado. Asimismo, mencionó que recibió una llamada del director general de petróleos mexicanos Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien le expresó que aceptaron el planteamiento que hicieron para que el ayuntamiento pague el transporte. Reiteró que el problema no es la falta de combustible, sino logístico, por lo que ahora están planteando esta alternativa para darle la vuelta al problema, convirtiendo a Toluca en el primer municipio que ha planteado una propuesta concreta para resolver la problemática del desabasto de combustible. El presidente municipal de Toluca, consideró necesario aclarar que las pipas no llegarán directamente a las estaciones de servicio, sino a la estación terminal de la paraestatal de donde se surtirán para las pipas. No tiene caso formarse en las gasolineras ante La situación evidente de personas formadas en diversas gasolineras, el presidente municipal indicó que no tiene caso ya que existen establecimientos que tardarán hasta 36 horas en volver a surtirse. De igual forma, confió en que en las próximas horas comenzarán a llegar las primeras pipas, lo que les permitirá avanzar rápidamente en términos de tiempo, trayendo el doble de combustible. La idea es reabastecer para generar los resultados esperados. Estamos haciendo el contacto con los gobiernos municipales colindantes de Maya, Cinacantepec, Ocholotepec y Metepec, entre otros, con el propósito de que se sumen a esta posibilidad de abasto. Queremos invitarlos, para que así como pagan un mariachi o conjunto musical puedan sumarse a contratar servicios de transportación. Juan Rodolfo Sánchez, presidente municipal de Toluca.